¿Qué pasa si el despido tiene un claro tinte de discriminación y persecución por ideas políticas? Uno de los puntos que yo vengo denunciando desde que me presento en las campañas electorales, y lo hago cotidianamente en mi militancia, es justamente las condiciones de precarización laboral que sufrimos miles de trabajadores en todo el país y también en Bahía Blanca. Hay que terminar con estas prácticas que son prácticas de la dictadura en algún sentido, y más si sos militante y militante político de la izquierda. Hay una desigualdad real entre un trabajador que se presenta en el terreno político para defender sus derechos de cualquier otro que intenta defender los derechos de los empresarios. Los testimonios más relevantes claramente van a ser los de los investigadores, porque ellos levantaban las escuchas y trabajaban a partir de allí, y la defensa lógicamente va a intentar introducir lo que ya es una línea de defensa, que es que de las escuchas no se sigue lo que los investigadores y la fiscalía dicen que se sigue. Pero algunas son claramente indicativas, no requieren ni siquiera de una interpretación, porque no hay siquiera códigos de ocultación en el... O sea, se habla concretamente de conversación de estupefacientes. Milapena para este delito es entre 4 y 15 años de prisión. Para mí esto es un mensaje mafioso, indudablemente, y por supuesto no tiene nada que ver con la vida de los chicos, digamos. La verdad que entonces no hay que ser muy inteligente para asociar. Y por supuesto esto pueden ser distintas caras de la violencia, ¿no? Es muy grave cuando le pasa a un concejal o a un funcionario político. Por supuesto también es muy grave cuando algo le pasa a cualquier vecino. Pero el problema es que lo que se intenta es amedrentar. Lo que se intenta es que dejemos de hacer denuncias, que dejemos de hablar de hechos que no entendemos, que dejemos de hablar de una Bahía Blanca que se transforma, que nos callemos la boca o que dejemos de hacer nuestro rol político que es el para el que nos votaron y el que se espera que hagamos. Es una situación compleja. O sea, convengamos que acá hay personas que fueron agredidas que van a tener que convivir con un concejal que fue destituido por esas agresiones. Por otro lado, tampoco debe ser una situación cómoda para él mismo. O sea, es una situación compleja. Porque en cierta manera, independientemente de que la justicia te diga bueno, sigue siendo concejal hasta que se demuestre lo contrario, cosa que pueden pasar dos años. Tranquilamente pueden pasar dos años y se puede terminar el periodo y después decir bueno, no, era cierto lo que dijo el Consejo Liberante, lo cual yo estimo que la justicia también tendrá, para ser justa, debería actuar en esos tiempos. Lo saben mis hijos, lo saben todos nuestros allegados. Yo, la culpa es mía, porque haberle dado el auto a Ori. Cuando él dice, pa, ¿me prestás el auto o no? El auto no. Le digo, ¿el auto de quién es? ¿De los dos o tú yo solo? De los dos. Entonces le digo, Ori, Tomás, llévate el auto. Y esa es mi culpa. Esas son las cosas que por ahí hoy, con ya 15 años, no te dejan, no te dan paz, no te dejan tranquilo. Claro, no te dejan en paz, porque vos decís, ¿qué hizo la policía? Yo tengo pelos en la lengua, porque yo no le debo nada a nadie, Pablo. A mí me deben la vida de mi hijo, y a los padres de Vicky le deben la vida de la nena. Me agarraron ataques de risa, no sé por qué. No se me dio por llorar, me reía, se me dio un partido, me empecé a reír, me reía, me reía, no me ponía para de reírme. No sé, será porque es una alegría enorme, inesperada, nunca soñás con este tipo de cosas, poco viene de arriba y realmente muy contento. Para mí hoy es un día soñado. Dije que este era mi último torneo con la selección, y retirarme, irme de este grupo fenomenal, con una medalla dorada colgada al pecho, es algo increíble, increíble que valga tanto una cosita tan chiquita. Y lo que cuesta. Y lo que cuesta llegar, lo que cuesta llegar. Pero una vez que llegás es tan lindo, tan lindo, tan difícil de explicar. Cuando te preguntan qué sentís, es imposible, así que es un día único.